Miren lo que me escribieron amigos Y que cuando yo hice el video Él se sintió muy decepcionado de mi Porque yo hice eso Y yo como que Y que esperaba que hiciera men O sea Y cuando nadie creía que esto podría pasar Pues pasó El solo título de este video Ya les da una idea De lo que está pasando Que en este momento yo ni me lo creo Pues si amigos Después de todos los problemas que pasaron Durante todo este último año El señor Cocada por fin me dio la cara Para los que aún no sepan Qué fue lo que pasó con el señor Cocada Porque si amigos Hay gente que aún no sabe Qué fue lo que pasó Pues resumidamente Hace un año Antes de que se fuera de viaje Él me pidió un dinero prestado Yo con muchísimo gusto Se lo presté Dinero que no era mío Pero se lo presté Porque era mi amigo Yo porque él a los 15 días Me lo iba a devolver Cuando ya estuviera por allá En el otro lado del mundo Y justo después de que se fue de aquí de Colombia Nunca más me volvió a hablar Se fue pasando los días Los días Los días Yo le reclamaba Él no me contestaba Le hablaba a la familia Y tampoco me daban razón Hasta que un día me alteré Hice un video como A ver si reaccionaba No pasó nada Me insultaron La familia Él me insultó Eso quedó así Y hace como un mes En diciembre fue Hice un video Hablando pues De lo que pasó Contando todo Con pruebas Y todo De cómo me había robado Eso quedó así Hasta que hace unos días Me habló Pues estaba yo tranquilo Aquí en mi casa Y estaba en el computador Cuando era nada Pen Me llegó un mensaje Yo ¿Quién carajos? Me estará escribiendo Auro Whatsapp Y miren lo que me escribieron Amigos Así Tal cual Yo como que What? Estoy loco O esta voz Se me hace muy conocida Se las voy a volver a poner Como si nada hubiera pasado Men ¿Qué carajos está pasando aquí? Men Dios mío Al darme cuenta Que era él Yo no supe la verdad Qué hacer Amigos Yo como que me llené Como de rabia Como de frustración Yo dije men Y al otro día Le contesté Pues básicamente Le pregunté ¿Por qué pasó lo que pasó? Le exigí como explicaciones Y toda la vaina Porque men A mí no me pareció justo Y no me parece justo Lo que pasó Y fuera de eso llega Como así tan relajado Hola Luisito Tatico ¿Cómo estás? Yo le pregunté ¿Por qué carajos Hizo lo que hizo? ¿Por qué? Y fue madre Me traicionó Así como me traicionó Sabiendo que yo lo consideraba Como de la familia Y pues Él me dijo Que desde que llegó allá Tuvo muchos problemas Y que a raíz De todos esos problemas El cambio de vida Por decirlo así Él no supo Cómo afrontar la situación Y como que Se bloqueó No fue capaz Como de hablarme De pedirme disculpas De decirme Vea ya no le puedo pagar Él dijo Que de pronto Yo me iba a poner Muy bravo Yo qué sé amigos Pero yo le dije Ven no le pareció Que yo me iba a poner Más bravo Si usted dejaba de hablarme Él me dijo No ya la verdad No pensé en nada de eso Yo estaba muy estresado Bla 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 Y que cuando yo hice el video Él se sintió muy decepcionado De mí Porque yo hice eso Y yo como que Y qué esperaba Que hiciera men O sea Que él a la final Pues siguió su vida Y que él pensaba Pagarme algún día Solo que prefirió No decirme nada Porque pensó Que yo no quería Saber nada de él Eso fue lo que Me escribió Entonces yo le dije Bueno y entonces Para qué Me está escribiendo Qué necesita O qué Y me dice Que por el video Que subí en diciembre La verdad Él se siente Muy mal Que ese video Lo tocó Lo impactó Lo aporreó Durísimo Y él desde hace un tiempo Está en una religión Desde que llegó allá Anda en una religión En la cual Él se siente Como con mucha carga Como con mucho peso Como con cosas Que tiene que soltar Y una de esas cosas Es como Hacer las paces Conmigo Me dijo Que él ha cambiado Que la perspectiva De la vida Que él tiene Ya es muy diferente Y que una de las cosas Que él tiene que hacer Sí o sí Por la paz espiritual Y mental de él Es que yo lo perdone Amigos Yo la verdad No soy alguien De rencores Yo no soy malo ¿No? Yo le dije Pues bueno Men O sea Si a usted Le va a dar paz Que yo lo perdone Y toda la vaina Bueno Sí No pasa nada Pero me dijo Que lógicamente No pensaba Solo pedirme disculpas Y ya Sino que me pensaba Pagar el dinero Y yo como que Bueno Pues si me va a pagar Hágale La verdad amigos Yo no le estaba creyendo nada Yo como que No Déjémoslo así Sí Si lo va a hacer bien Si no Pero me dijo No Yo pienso enviarle Un millón de pesos Como adelanto Y los otros Tres millones Y pedazos Se los envío Dentro de unos días Porque en este momento No los tengo juntos Pero sí Un millón de pesos Y yo como que Bueno Si lo va a hacer Hágalo men Y efectivamente Al otro día Me mandó Un millón de pesos Eso me lo mandó Con un familiar De él Bueno Alguien le hizo el favor Acá en Colombia Y tatatá Me lo paso Y yo como que Uy amigos Esto como que Sí es verdad O sea Él me siguió escribiendo Y me dijo Que Como yo había dicho En el video anterior Le gustaría Que yo hiciera un video Pues comentando Que él Me pagó Que dio la cara Como para limpiar su nombre Y amigos Yo tengo palabra Eso es algo Que siempre lo he dicho Y como lo dije En un video anterior Si él llegaba a darme la cara A pagarme toda la cosa Yo voy a hacer un video Diciendo esto Pero Ojo Yo le dije Ven Pero es que usted No me ha pagado todo Usted me abonó Un millón de pesos Y ya Me dijo No Tranquilo Si quiere Haga el video Y todo bien Que yo le pago En estos días Sin ningún problema Yo le dije Bueno Vamos a hacer una cosa Yo voy a hacer el video Para que la gente sepa Que usted por fin Dio la cara Que usted por fin Quiere deshacer Pues como el daño Que me hizo Y toda la vaina Y para que usted encuentre Su paz espiritual Y siga con sus cosas Por allá Porque según lo que Me dio a entender amigo Es algo muy importante Para él Y toda la vaina Pero si usted me llega A quedar mal Con el resto de la plata Lo voy a decir Lo voy a contar Porque menos No me va a volver A hacer la misma Y me dijo No Tranquilo Que eso no está bien así Yo ya soy diferente Y yo como que Bueno Y de hecho me habló De que si habría posibilidad De que él aparezca En un video mío Como haciendo las paces Conmigo Y toda la vaina Y yo le dije Men Yo la verdad Yo no soy de odiar Yo no soy de rencores Si usted quiere hacer eso Y de paso Pues limpiar su nombre Y toda la vaina Yo no tengo ningún problema De paso me gustaría Preguntarles a ustedes ¿Les gustaría que esto sucediera? ¿O con este video Ya está justo Y necesario? Si a ustedes les gustaría Que él aparezca en un video Y pues que hagamos la paz Y si todo bien Y ya quedó todo bien Y de paso nos cuente su versión Y toda la vaina Lo hacemos amigos Si no Igual con este video Estoy cumpliendo mi palabra Espero que con este video Ya el señor Coca Encuentre la paz Que está buscando Siga adelante Con sus proyectos Con su familia La gente ya pues Deje de Tirarle hate De darle mala vibra Para que pues ya Él esté en paz Consigo mismo Amigos Siempre es buen momento Para tratar de arreglar Las cosas Así que si puedes Arreglar algo Pues hazlo amigo Hazlo ¿Si? Sin miedo a nada Porque vivir con rencor Vivir con rabias No es vivir Es Eso es una tortura amigos Eso si Espero que también Cumpla su palabra Me pague el resto Que me dijo que me iba a pagar Y terminé este capítulo acá Señor Cocada Espero que cumplas tu palabra Espero que encuentres tu felicidad Por mi lado no hay rencores No hay rabias Te deseo lo mejor Y amigos Gracias a ustedes Por siempre estar aquí Ya quedó todo más claro Ya quedó todo en paz Y armonía Se cuidan mucho Adiós